Muy bien hermanos, continuamos con nuestra predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo allí amado Timoteo. Timoteo, nosotros ya bien sabemos, era el pastor en ese entonces, en el momento en que se escribe la carta, pastor de la iglesia de la ciudad de Éfeso. Hace varias semanas nosotros venimos ya hablando acerca de la situación que Timoteo está enfrentando allí en ese lugar. Ya hace varios domingos venimos viendo en esta carta que estamos estudiando que Timoteo tenía nada más y nada menos que la enorme tarea de terminar con la falsa enseñanza en la ciudad de Éfeso. Algo tan grave como la apostasía estaba ocurriendo en esa iglesia local y todo eso estaba siendo alimentado por las herejías que estaban promoviendo los falsos maestros de esa localidad. Básicamente nosotros vimos que se está cumpliendo lo que Pablo ya les había dicho a los ancianos de Éfeso antes de irse de esa ciudad hace ya algunos años atrás, ¿no es cierto? Ubiquémonos en el episodio, en el momento histórico en el que se relata nuestra carta, pero nosotros sabemos que años antes de ese momento en el que se escribe el primera de Timoteo, Pablo había estado trabajando fuertemente durante tres años en esa ciudad y nosotros vimos esa despedida que él hace de los pastores, de los ancianos allí en Éfeso, así que yo le voy a invitar a que puedan buscar allí, vamos a leer, recordar también Hechos capítulo 20, nosotros estudiamos este texto, así que yo le invito a que lo puedan allí buscar para recordar las palabras de Pablo en ese entonces. Ustedes fíjense que en Hechos capítulo 20 versículo 28, Pablo le va a decir allí a los pastores de Éfeso, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice allí el versículo 31, el principio nada más, por tanto, velad. Ese es el texto, ese es el diálogo, esa es la despedida que Pablo tiene con estos ancianos de la ciudad de Éfeso. Y lo interesante de ese relato, hermanos, yo quiero poner su atención en ese punto, en ese momento, lo interesante de esa charla que Pablo va a tener años antes de escribir esta carta que estamos estudiando, es no sólo el hecho de que se cumplió lo que él le dijo ahí a esos hermanos, sino que él está dando instrucciones que a la luz de lo que nosotros hoy estamos aprendiendo en Primera de Timoteo, Pablo en ese entonces les dio instrucciones sumamente serias a los pastores y ancianos de esa ciudad. Cuando nosotros vemos la realidad de lo que está ocurriendo allí en el momento en que él deja a Timoteo en esa ciudad para que ejerza el ministerio pastoral, uno se pregunta, cuando miramos el contexto, si realmente estos hombres le hicieron caso al apóstol Pablo en esa despedida, en esas palabras que él les da de despedida. Si ustedes miran el texto, van a ver que el texto dice, mirad primero por vosotros, le está diciendo Pablo, luego por el rebaño. Claramente nosotros vemos por el relato de hechos que estos hombres tenían que estar velando porque ya estaban advertidos de lo que iba a ocurrir. Había una advertencia de lo que iba a suceder allí en la ciudad de Éfeso. Y la verdad es que nosotros no sabemos, hermanos, a ciencia exacta, a ciencia cierta, digamos, si alguno de esos hombres que estaban despidiendo a Pablo y que estaban abrazándose allí con él y atravesando un momento de mucho dolor por esa despedida. Nosotros no sabemos si alguno de los que estaban allí son los que ahora están esparciendo falsas enseñanzas en la iglesia. Pero lo que sí tenemos claro, hermano, es que estos hombres debían estar vigilando. Esa era la instrucción de Pablo. Estos hombres debían estar cuidando sus vidas y las del rebaño, dice Pablo. Cuando nosotros leemos primera de Timoteo, nosotros vamos a ver, ya hemos visto ya alguna de esas instrucciones, pero vamos a seguir leyendo y estudiando. De hecho, en nuestro capítulo vamos a encontrar instrucciones que Pablo le da a Timoteo años después de esta despedida y son similares a las que relata Lucas en Hechos capítulo 20. Por ejemplo, si ustedes miran primera de Timoteo 4, que es el capítulo donde estamos ahora posicionados en la carta, si miran el verso 14, van a ver instrucciones de características similares a las que encontramos, a las que leímos recién en Hechos 20. Por ejemplo, dice el versículo 14 del capítulo que estamos estudiando. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del predisterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, le dice Pablo. Y ese texto forma parte de una porción que la vamos a estudiar más adelante, pero ¿se dan cuenta ustedes las características similares que encontramos con el relato de Hechos 20 y las instrucciones que Pablo está dándole a Timoteo ahora en su primera carta? Fíjense que el foco sigue estando en el mismo lugar. Timoteo debe guardarse primero y guardar el rebaño, similar a esas instrucciones que recibieron los ancianos de esa iglesia tres años, años antes. Por eso la semana pasada decíamos, cuando arrancábamos con esta porción de texto, que a la luz de lo que Pablo está hablando, lo que Pablo está diciéndole a Timoteo y por consecuencia a toda la iglesia de Éfeso, Timoteo debía tener muy claro, decíamos la semana pasada y ese era el énfasis del texto. Timoteo debía entender la importancia que tiene su trabajo como pastor en esa lucha que él tiene que llevar a cabo, porque él tiene que luchar contra la apostasía, él tiene que luchar contra la falsa enseñanza. Y Pablo se está esforzando una vez más en su ministerio apostólico en que su discípulo entienda que hay un trabajo muy serio, hay un trabajo muy importante en esa lucha que él va a tener en ese lugar allí para terminar con las falsas enseñanzas. Nosotros el domingo pasado vimos que Timoteo debía advertir a la iglesia, decíamos, acerca de la apostasía. Esa era una responsabilidad que él tenía como pastor de la iglesia local allí en Éfeso. Tenía que mantenerse fiel también, decíamos, enseñando a los creyentes la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque eso era lo que iba a capacitar a los creyentes para enfrentar todos los errores doctrinales que estaban asolando a la iglesia y los que iban a venir seguramente, porque la iglesia a lo largo de toda la historia dijimos que siempre ha sido atacada a la verdad de Dios. Y en la porción de texto que nos falta todavía terminar, hoy vamos a estudiar gran parte de todo lo que es el versículo 6 y parte del versículo 7. Nosotros vamos a ver que ahora Pablo pone el foco de la atención de Timoteo en la responsabilidad que él tiene como ministro del Evangelio de cuidarse a sí mismo. La semana pasada hablamos de la responsabilidad de Timoteo en relación a la iglesia, pero ahora Pablo pone la atención de él en el cuidado que él debe tener de sí mismo. Ese es el tema central, podríamos decir, de la predicación de hoy. Nosotros sabemos, hermanos, hermanos, lo hemos visto la semana pasada, que un pastor bíblico, un pastor, un genuino pastor llamado por el Señor Jesucristo para liderar, para gobernar su iglesia, es un pastor responsable, que cuida de la iglesia del Señor, que le advierte del error, decíamos la semana pasada, que le enseña fielmente la Escritura. Y hoy vamos a ver que un pastor bíblico debe fortalecer de manera primordial su propia vida espiritual. Y vamos a ver que hay esa simultaneidad, podríamos decirle, en lo que es el ministerio pastoral. Un hombre que enseña, que está velando por la iglesia del Señor, pero a sí mismo, a su vez, está velando por su vida, está cuidando su vida. Y ese es el planteo que yo quería traer a sus mentes en esta noche, en relación a lo que ya se dijo a los ancianos y a la realidad que está viviendo hoy la iglesia. La pregunta es, ¿qué pasó en el medio? O no sabemos. La cuestión es que Pablo está, una vez más, insistiendo, y en este caso, al nuevo pastor, podríamos decir, que va a estar allí corrigiendo y ordenando todas las cosas en Éfeso. Él, una vez más, está insistiendo en que un ministro del Evangelio debe cuidarse, un pastor de la iglesia de Cristo debe cuidar su vida espiritual, debe cuidarse a sí mismo. Nosotros vamos a ver que, las instrucciones que Pablo le va a dar a Timoteo acerca del cuidado personal, de ninguna manera nosotros tenemos que entender que eso solamente se aplica a un pastor o a los pastores de la iglesia. No, hermanos, porque los verdaderos creyentes también aplican estos principios, estas verdades, a su vida espiritual. Las verdades que nosotros vamos a traer del texto hoy van a ver que no solamente se aplican al pastor, sino a toda la iglesia en su conjunto. Por eso, Pablo, después de dar estas instrucciones, en el verso 11 dice, esto manda y enseña. Timoteo debía mandar y enseñar a la iglesia las instrucciones que él estaba recibiendo del apóstol Pablo. Y me encanta cómo dice un comentarista acerca de esta porción de texto, va a decir lo siguiente, dice, cada creyente tiene la responsabilidad personal e individual delante de Dios. Por eso, cuando nosotros estudiamos una epístola pastoral y vemos estas instrucciones muy profundas acerca del ministerio pastoral, nosotros no debemos tomarlas simplemente como que son para el pastor de la iglesia, sino para todo el pueblo del Señor. Dicho todo esto, hermanos, yo quisiera que veamos esa instrucción que recibe Timoteo acerca del cuidado de su vida espiritual. Fíjense que el verso, vamos a leer toda la porción completa, algo ya vimos la semana pasada, pero empezamos del verso 6, por favor. Primera Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, desecha las faulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y termina allí el verso 11, esto manda y enseña. Fíjense hermano, cómo comienza el versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y podríamos decir que eso, básicamente, esa expresión o esa oración nos llevó todo el mensaje la semana pasada. Bueno, ahora la idea es que pongamos nuestra atención en lo que sigue, después de esa oración, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Fíjense cómo Pablo le está mostrando a Timoteo que el cuidado de su vida espiritual no es una opción, es una prioridad. El cuidado de su vida espiritual es una urgencia, podríamos decir. Una buena paráfrasis de este pasaje podría ser, enseñando estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo, nutriéndote tú mismo. Esa palabra nutrido podríamos reemplazarla con nutriéndote tú mismo, con las palabras de la fe y de la buena enseñanza, de la buena doctrina que ha seguido. Fíjense la lenguaje actual, cómo lo traduce, dice, estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces, es lo mismo que alimentarse bien. Fíjense ya cómo esta traducción pone el foco en lo que es alimentarse, y de eso nos habla esa palabra que aparece en Reina Valera, que se traduce como nutrido. Nos da la idea de una alimentación constante, una alimentación continua. Esa es la idea de la palabra griega que se está usando allí en ese texto. Timoteo, hermanos, debía estar continuamente nutriéndose con las verdades de la palabra de Dios. No una vez y para siempre, no en un periodo de tiempo y listo, no, sino continuamente. Similar a lo que ocurre, y creo que es válida la ilustración, similar a lo que ocurre con nuestra alimentación física. Nosotros no comemos una vez y listo, no, continuamente estamos alimentándonos, continuamente estamos brindándole nutrientes, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para un pleno desarrollo. Bueno, lo mismo pasa en el plano espiritual, principalmente en el ministerio pastoral. Timoteo está recibiendo la instrucción de Pablo de continuamente, constantemente estar alimentándose con las verdades de la palabra de Dios, porque de esa forma, esa era la manera, esa era la forma en que Timoteo iba a poder presentarse delante de Dios, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15, ustedes recordarán este pasaje, aprobado. Timoteo debía presentarse aprobado delante de Dios, y para eso debía nutrirse con la palabra de Dios. Dice, para que te presentes como un obrero aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, dice el texto de 2 Timoteo 2.15. Pablo está plantando, hermanos, Pablo está plantando en la mente de Timoteo, la idea de que él nunca llegaría a un nivel de madurez donde ya no necesitaría más cuidar su vida espiritual con la palabra de Dios. Y esa es la idea que se debe implantar en esta noche en nuestra mente. De ninguna manera vos podés estar tentado a pensar que vas a llegar a un punto de la vida cristiana donde ya no será necesario que vos sigas alimentándote, nutriéndote. Eso jamás, hermano, en cuanto a la vida del creyente, y en cuanto a la vida del pastor, mucho menos. Porque, de hecho, como decíamos, son verdades que estamos extrayendo en cuanto al ministerio pastoral. Y Pablo está confrontando la mente de Timoteo con estas verdades. En el versículo 6, nosotros encontramos dos verbos que marcan fuertemente la responsabilidad de Timoteo en el ministerio. Timoteo debía enseñar, esto manda y enseña. Timoteo debía enseñar la verdad de Dios y al mismo tiempo debía nutrirse con esa verdad que él estaba enseñando al pueblo de Dios. Enseñar y nutrir son los dos verbos, las dos palabras clave de ese de este verso que estamos estudiando, este versículo 6. La tarea primordial de un pastor, hermanos, es estudiar las escrituras para poder enseñarlas al pueblo del Señor, pero de ninguna manera un pastor debe descuidar la palabra de Dios para su propia alimentación. Ese es el énfasis, esa es la idea central del pasaje. Un pastor no puede cometer la tragedia, dice un autor, de estudiar la escritura únicamente para preparar un sermón, para preparar un mensaje para la iglesia. Eso es una tragedia, pero lamentablemente, hermanos, en el mundo evangélico moderno de nuestros días, nosotros bien sabemos que hay pastores que ni siquiera estudian la escritura a la hora de preparar un mensaje o a la hora de dar un mensaje a la iglesia. Dice otro autor comentando acerca de este pasaje, un pastor debe nutrirse con la misma comida que él está sirviendo a los hermanos de la iglesia a través de su ministerio de enseñanza. Hay un peligro, hermanos, en el ministerio pastoral o en el ministerio de predicación, y es precisamente traer un mensaje de la palabra de Dios a la iglesia sin que ese mensaje toque el corazón del del predicador o del pastor. Todos los que enseñamos o predicamos la palabra de Dios estamos expuestos a ese peligro y yo le llamaría tal vez a ese pecado. John Owen, un teólogo inglés del siglo XVII, muy conocido, decía lo siguiente, nadie puede predicar bien su sermón a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Y ese es el gran peligro que representa el ministerio de predicación para el hombre que ejerce la tarea de enseñar la escritura al pueblo del Señor. Por eso que Pablo le advierte a Timoteo en el capítulo 4, versículo 15, allí de nuestra carta, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La lenguaje actual dice, para que todos vean que cada día vas mejorando. Pablo le está diciendo, ocúpate de esto, para que todos vean tu progreso, dice la nueva traducción viviente. Y el verso 16, Reina Valera dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando Pablo le dice, te salvarás a ti mismo, Pablo le está hablando de la salvación de su alma, no está hablando de otra cosa. Timoteo tenía que mantenerse firme, hermano, enseñando la palabra de Dios. Y hacer eso iba a traer salvación a los incrédulos y edificación a los creyentes. Nosotros sabemos que la fidelidad de la palabra de Dios tiene que ver con eso exclusivamente. Por eso que los pastores están llamados a ser fiel al texto bíblico. ¿Por qué? Porque cuando ocurre eso, hay salvación de incrédulos, hay edificación de creyentes. Y lo que Pablo le está diciendo es, mientras hagas eso, Timoteo, mientras estés llevando a cabo esa preciosa labor de predicar el evangelio, de proclamar la verdad de Dios, no descuides tu alma. Es lo que está diciendo, no descuides tu propia alma. Esa es la advertencia que él está dando a Timoteo. Predicar la palabra de Dios, hermano, es un privilegio enorme, pero así de enorme es la responsabilidad que tienen los pastores del evangelio. Así de enorme es la responsabilidad que tiene un pastor que seriamente se para cada domingo a exponer la palabra de Dios. Por lo que nosotros estamos aprendiendo de este pasaje, de este texto que estamos estudiando acá en esta carta, un pastor está llamado a tener su corazón cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. Un pastor está llamado a encontrar todo su alimento espiritual en las sagradas escrituras. No en el ministerio, no en el activismo, no en cualquier cosa que te ofrezca el mundo y Satanás, sino en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Igual que un verdadero creyente. Al igual que todos los creyentes de la iglesia. Todos estamos llamados a ser nutridos por la palabra de Dios. Fíjense que hay un texto claro en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, capítulo 7, un texto muy conocido. Vamos a ver la advertencia que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos allí en el sermón del monte. Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos hombres, hermanos, de los que está hablando Jesús en el capítulo 7 de Mateo, profesaban conocer al Señor, profesaban conocer a Dios, por lo que vemos en el texto, hasta se jactaban de ser amigos íntimos del Señor. ¿Saben por qué? Porque le llamaban a Jesús, Señor, Señor. Y hay un dato interesante sobre eso para entender mejor el texto. En la cultura hebrea, cuando una persona se dirige a otra y lo llama dos veces por su nombre, lo que eso significa es que hay, entre esas dos personas, existe una conexión muy importante. Hay como una intimidad muy profunda. Ese es el significado de cuando encontramos, por ejemplo, una expresión donde se llama dos veces por su nombre a una persona. Estos hombres estaban creídos que ellos eran íntimos del Señor Jesucristo, cuando en realidad nada que ver por lo que dice el texto. Estos hombres profetizaron, dice el texto, en el nombre del Señor. Nosotros podemos entender que eran personas que predicaron la palabra de Dios. Es un entendimiento certero de esa palabra, profetizar. Probablemente esta gente emitió alguna profecía, pero el texto puede ser claramente entendido como predicar, como proclamar la palabra de Dios. Seguramente esta gente, al predicar la palabra de Dios, probablemente tenían una doctrina correcta. Pero eso nos da más claridad de lo que dice el Señor. Ahí nos va a dar más claridad si nosotros conocemos cuáles eran los grupos religiosos predominantes de esa época, cuando el Señor dice estas palabras. En el primer siglo, hermano, cuando el Señor está dando esta enseñanza allí a sus seguidores, había dos grupos religiosos dominantes. Estaban los saduceos, por un lado. Los saduceos no creían en milagros, no creían en seres sobrenaturales, demonios, ángeles, etcétera. Ellos no creían en nada de esas cosas. Pero por otro lado, el otro grupo dominante de la época eran los fariseos. Ellos representaban, los fariseos supuestamente, la doctrina correcta, la sana enseñanza. Ellos conocían la palabra del Señor, ellos conocían la escritura del Antiguo Testamento. Ellos tenían cierta afición por las señales, los milagros, los prodigios. Ellos creían en ángeles. Esos hombres de los que habla el Señor en el pasaje allí en Mateo 7, probablemente se esté refiriendo a fariseos, no a saduceos. El Señor probablemente está hablando de ese grupo religioso dominante de su época que eran los fariseos. ¿Por qué? Porque el texto dice que echaban fuera demonios, hacía milagros. Sin embargo, el Señor a ese grupo de gente le va a decir apartados de mí. Yo no los conozco. Hacedores de maldad, dice el texto. Y una pregunta que uno puede hacerse cuando lee una y otra vez este pasaje tan confrontador, tan duro, es ¿cuál es esa maldad? ¿O qué tipo de maldad se está refiriendo el Señor? La maldad de esos hombres, hermanos, fíjense qué interesante. La palabra griega que se usa para maldad, que aparece en el texto, es anomia, que significa básicamente fuera de la ley. La maldad de esos hombres era que ellos estaban predicando la palabra de Dios. Ellos estaban profetizando, pero ellos no vivían conforme a la palabra del Señor. Ese es el punto. Esa es la maldad. Ellos vivían fuera de la palabra que estaban enseñando. Por eso el Señor le va a decir apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, ¿cierto? El que vive de acuerdo a mi voluntad. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el punto de maldad? Un verdadero siervo de Dios, hermanos, se ocupa en alimentar al pueblo del Señor, pero nunca descuida su propia vida espiritual. Nunca descuida su propia vida de piedad, que no vamos a hablar hoy mucho acerca de eso, sino lo que es una vida de piedad lo vamos a abordar la semana que viene. Pero ese es el punto central del texto que estamos estudiando. Un verdadero ministro del Evangelio va a alimentar al pueblo del Señor con la palabra de Dios y a sí mismo se va a alimentar. Él va a cuidar, va a nutrir su vida con la misma palabra que enseña al pueblo. Pablo dice en nuestro texto que Timoteo debía nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Las palabras de la fe, nosotros ya sabemos que son aquellas verdades fundamentales de las Escrituras que conforman nuestras convicciones cristianas. Eso debía formar parte fundamental del alimento espiritual de Timoteo. Y fíjense que Pablo menciona también y la buena doctrina. La buena doctrina que debía alimentar a Timoteo era precisamente esa sana enseñanza que estaba arraigada en la palabra de Dios y que había sido transmitida por los apóstoles del Señor Jesucristo. Es interesante que Pablo reconoce algo muy digno de destacar. Dice que Timoteo había seguido la doctrina que ha seguido, dice el texto. Y si nosotros recordamos allí las palabras de Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice que desde las niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde su niñez había sido instruido en la palabra de Dios, hermano. Y Pablo lo que está haciendo ahora en su primera carta está reconociendo que él se había mantenido fiel en seguir esa instrucción que él había recibido. Pero el punto es este, hermano. La carrera de Timoteo todavía no había terminado, sino todo lo contrario. Ahora, más que nunca, él debía mantenerse fiel en la sana enseñanza, en las palabras de la fe, en la buena doctrina, en la sana doctrina. Pablo está haciendo un reconocimiento de su vida, de su perseverancia, pero no termina acá. Y si no es que todo lo contrario, ahora es donde vos tenés que mantenerte más firme, más fiel. Esa es la idea del texto. Y yo quiero sacar una aplicación, hermano, acá, para todo el pueblo del Señor, para la iglesia, que tiene que ver con nuestras costumbres en cuanto a alimento espiritual se refiere. Nosotros tenemos hábitos, algunos muy buenos hábitos, en cuanto al crecimiento espiritual, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y quiero traer algo que a los que amamos la sana enseñanza de la Escritura, a los que nos gusta ser expuesto a la sana predicación, hay algo que nos gusta también y que son los libros cristianos. Y acá quiero hacer este punto de declaración porque la gran mayoría de nosotros seguramente lee libros cristianos y muy buenos libros. Pero los libros cristianos, hermano, no representan necesariamente, por más buenos que sean, ese alimento nutritivo que necesitan los creyentes, hermano. Hoy es una odisea encontrar buenos libros cristianos. Gracias al Señor en estos últimos años están saliendo, se están publicando, se están traduciendo muchos libros de sana doctrina. La gran mayoría, lamentablemente, está en inglés. Pero se ha trabajado mucho en cuanto a la traducción de buenos libros. Y yo creo que es muy bueno tener una frondosa bibliografía espiritual, bíblica, centrada en la palabra de Dios, por sobre todas las cosas. Pero el creyente debe saber, hermano, que el alimento nutritivo que él necesita no son libros necesariamente, sino es la misma palabra de Dios, hermano. Dios ha establecido que los verdaderos creyentes se alimenten directamente, directamente, escuchen esto, es directo de la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde los genuinos cristianos son nutridos. ¿Cómo? Continuamente. Continuamente. Yo no sé cuántos han leído la Biblia de manera completa de los que estamos acá, pero yo quiero dejarte un desafío. Si nunca leíste la Biblia en su totalidad, que esta predicación sea un incentivo para que vos puedas empezar un cronograma de lectura de la escritura. Hay muchos planes de lectura, los que quieren me lo pueden pedir. Yo les puedo pasar algún... Están muy de moda los cronogramas de un año, más, menos. No importa. Pero lo importante es que vos puedas entender la urgencia, que vos puedas entender la necesidad, lo imperioso que es que vos busques tu alimento directamente de la fuente, que es la palabra de Dios. Después, acompañá libros. Pero no puede ser, hermano, que nosotros estemos encantados de la doctrina, como creyentes de sana enseñanza que somos, que nosotros estemos fascinados por los puntos doctrinales, por las verdades doctrinales, y no nos fascina y no nos encante recurrir todos los días a la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. Es la palabra de Dios, hermano, lo que nos va a alimentar. Es la palabra de Dios lo que nos va a hacer sabios, para lo que nos va a hacer entendidos. Dice 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que muchos usamos comentarios o autores muy sanos, fieles, buenos autores, para guiarnos en el estudio de la escritura, pero la mejor guía que un creyente tiene es el Espíritu Santo, hermano. Por lo tanto, el desafío o la aplicación para la Iglesia del Señor es, nosotros debemos orar, hermano, para amar la palabra de Dios, que el Señor ponga pasión en nosotros para estudiar su palabra, para conocer su palabra, para invertir tiempo en su palabra, y que cuando lleguemos al final de nuestro día hayamos leído la Biblia, hayamos pasado por las páginas de la escritura 10 veces, 100 veces, 200 veces, no sé, las veces que sean necesarias, hermano. Si vos te propones esos calendarios de lectura de la Biblia en un año, imaginate, si nunca lo hiciste, puede empezar hoy. No estoy diciendo que eso es lo verdadero, que hay que hacerlo, por ahí puede ser un año menos, no sé, lo que cada uno le lleve, pero vos ponete a pensar, no sé cuánto, no sé el Señor cuánta vida o cuántos años le va a dar de vida a los que estamos acá presentes, pero así sea que el Señor te dé 3, 4 años más, o 20 años más, bueno, si vos te propones leer la Biblia en un año, vas a leer la escritura esa cantidad de veces durante el resto de lo que te queda de vida ahora. Yo creo que es la mejor inversión, hermano, es la inversión en la que debemos estar todos los creyentes, invertir tiempo en estudiar, en leer, en meditar, en memorizar, en reflexionar en la palabra de Dios. Y ahora yo los voy a desafiar, hermanos, y voy a esforzarme mucho en mostrarles por qué es urgente, por qué es imperioso que vos veas como necesario, ¿no es cierto?, tu dependencia de la escritura. En algunos lugares se le dice a los creyentes que no hay que ser fanático de la escritura. Bueno, ¿sabés qué? Yo creo que nosotros debemos amar la escritura. La escritura debe formar parte de nuestro vocabulario en casa. La escritura debe formar parte de nuestro vocabulario en el trabajo, en nuestras amistades. La escritura, hermano, debe formar parte de nuestro vocabulario en nuestras charlas, cuando nos juntamos a comer, cuando nos juntamos a tomar un café, a tomar lo que sea, cuando nos juntamos a disfrutar de la comunión, la escritura debe estar presente, saturando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros labios. Y ahora, repito, me voy a esforzar para mostrarte el por qué debe ocurrir eso y por qué era imperioso que Timoteo tenga todos estos conceptos en su mente. En Efesios, capítulo 4, un texto que ya lo conocemos, pero lo vamos a leer de nuevo porque hay verdades que hay que extraer de ese pasaje. Ustedes recordarán que Pablo le dice a los Efesios que el Señor Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el objetivo de esa obra gloriosa, de regalarles, porque la idea de ese texto es que el Señor le regaló esos oficios a la iglesia. El objetivo dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Otro objetivo más. El primer objetivo es perfeccionar, dice, a los santos. Que la iglesia, el cuerpo de Cristo sea edificada. Para eso Dios le dio su oficio. O sea, la iglesia de Cristo necesita verdaderos maestros de la palabra de Dios para que los santos sean edificados. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, dice Pablo, al conocimiento de quién? De Dios, de Cristo, de su obra. Un varón perfecto, dice. Y fíjense el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí viene el otro punto. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque nosotros no debemos ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, dice, por estratagema de hombre, por artimaña de los hombres. Que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo, escuchen esto, la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Te das cuenta? Nosotros estamos llamados a seguir la verdad en amor, alimentarnos con la verdad de la palabra de Dios, a ser nutridos, a ser alimentados. Nosotros tenemos que exigirle eso a nuestros pastores, que nos alimenten con la palabra de Dios. Para crecer, dicen, todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, dice Pablo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. Ahora, Pedro va a escribir su segunda carta, y él va a decir lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Deseando, pues, desechando, perdón, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, o sea, todas las miserias humanas que nos caracterizan, desechando todo eso, desear, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pensá en un niño recién nacido, dale cada tanto, dale cuando se te venga en ganas, cuando vos sientas ganas de darle a un niño recién nacido su leche, el único alimento que él necesita, yo te puedo decir cuánto va a durar ese niño, no va a llegar ni siquiera al mes de vida. Un niño, dice, fíjense la ilustración que usa Pedro, es la ilustración perfecta, porque un niño recién nacido necesita, necesita, pero urgentemente ser alimentado con leche, con la leche materna, no hay mejor que la leche materna. Bueno, un creyente, hermano, nacido un hombre que ha nacido de nuevo, una mujer que ha nacido de nuevo, necesita la leche espiritual no adulterada, la leche directa que sale de la fuente, que es la palabra de Dios. Dice, ¿para qué? Para que por ella crezca ese creyente, para salvación. La palabra de Dios, lo que decíamos antes, Timoteo debía ser diligente en enseñar la palabra de Dios, porque eso iba a traer salvación al inconverso, y edificación, crecimiento al creyente, ¿no es cierto? Y acá Pedro está diciendo, le debemos desear, dice, la leche espiritual no adulterada, para crecer, para salvación. Cerrando la aplicación, hermanos, gloria a Dios por aquellos libros que son de edificación para el pueblo del Señor, sigamos leyendo esos libros, pero nunca olvidemos, y en la práctica, a veces en la mente parece como que lo sabemos, pero en la práctica a veces creo que lo olvidamos, lamentablemente, nunca olvidemos que los creyentes se alimentan con las sagradas escrituras primordialmente, necesariamente, preferentemente, sería la palabra. ¿Entendido eso? Siga, hermano, leyendo, compartiendo y demás, cualquier otro libro, que sea obviamente de edificación para su vida y para el pueblo del Señor. Fíjense como en el verso 7, hermano, pasemos al 7, como Pablo le asigna otra responsabilidad a Timoteo. Recién vimos que Timoteo debía trabajar seriamente en el cuidado personal, en el cuidado de su vida espiritual, ahora va a decir desecha las fábulas profanas y de viejas. Timoteo no solamente tenía que ocuparse y nutrirse con la palabra de Dios, sino que tenía que desechar todo aquello que era perjudicial para su crecimiento y para la iglesia. Timoteo no solamente debía consumir el buen alimento espiritual, sino que tenía que desechar la chatarrería espiritual. Podríamos hacer allí una ilustración. Él tenía que desechar todo aquello que era perjudicial, que era contraproducente para su ministerio, para su crecimiento espiritual y, por supuesto, para la iglesia del Señor. La palabra fábula es la palabra griega mutos o mitos. De esa palabra viene nuestra palabra en español que es mito. Y es exactamente la palabra que se está usando allí en nuestro pasaje. Es la que Pablo usa en el capítulo 1 de esta carta, de 1 Timoteo, capítulo 1, cuando dice, vamos a leer desde el versículo 3, 1 Timoteo 1, 3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Fíjense que Pablo lo está dejando allí a Timoteo en Éfeso. Dice, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos. ¿Cuál es el objetivo? Y lo hemos dicho muchas veces, pero no viene mal recordarlo. El objetivo era que Timoteo se quede en Éfeso para que mande, para que mandases a algunos. Y esa palabra mandar es un término militar, decíamos. No tenías que estar jugando al pastor. No, tenías que hacer un trabajo diligente, serio, responsable. Tenías que ordenar a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, dice. Ni presten atención. Fíjense, ¿qué es lo que le tenía que, qué tenía que hacer Timoteo con los que estaban allí enseñando supuestamente la Escritura? Tenía que cortar con esos falsos maestros. Ordenarles que se callen la boca, que dejen el púlpito de la Iglesia. Y a los creyentes, ¿qué tenía que mandar? ¿Qué tenía que ordenarles? No presten atención, dice el verso 4, capítulo 1. ¿A qué? Fábulas. Nos presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora, dice Pablo. Timoteo tenía que impedir que los falsos maestros sigan enseñando y que los creyentes escuchen esto, valga la redundancia, sigan escuchando. Ese era el trabajo que Timoteo tenía que hacer. Él debía impedir que los creyentes sigan escuchando fábulas y genealogías interminables. Todos esos mitos, hermano, es tremendo esto, lo hemos dicho ya alguna vez, lo vuelvo a recordar, porque es importante en el estudio del pasaje que estamos teniendo. Todos esos mitos y esas fábulas increíblemente eran sacados o derivaban de la palabra de Dios. Eso es tremendo. Hasta el nivel de necedad que llegaron a estos hombres que estaban allí llevando adelante la enseñanza de la escritura. Todos esos mitos y fábulas que menciona Pablo se derivaban de la palabra de Dios. Por eso, en el verso 7, Pablo dice que estos falsos maestros que estaban enseñando esas fábulas, ellos querían ser reconocidos como doctores de la ley. Ellos no estaban sacando fábulas de un libro de historia. No, ellos estaban sacando fábulas de la misma palabra de Dios. Queriendo, dice el verso 7, ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esas fábulas, hermano, eran enseñanzas que se extraían de la palabra de Dios, pero no de una forma correcta, sino de una forma totalmente distorsionada. Y es a eso que Pablo le dice a Timoteo, no le prestes atención vos y mandá a la gente que tampoco presten oído a esas cosas. ¿Qué es lo que hacían los falsos maestros de Éfeso? Bueno, ellos estaban cometiendo el gravísimo pecado que cometían algunos rabinos que estudiaban la ley del Antiguo Testamento y cuando encontraban, por ejemplo, una palabra rara, cuando encontraban alguno de los patriarcas, algún nombre, alguna genealogía, lo que hacían estos rabinos eran inventarse una historia bastante larga, bastante, hacían correr su imaginación, digamos, y armaban toda una novela fantástica. Bueno, los falsos maestros empezaron a hacer lo mismo allí en la ciudad de Éfeso. De hecho, hermano, para un dato de color, el judaísmo, digamos, llegó a recopilar todas estas historias fantásticas que armaban estos rabinos judíos del primer siglo y todo eso está en el Talmud en una sección que se llama Jabad, que es una sección de historias y de cuentos fantásticos, básicamente, de, como dice allí el texto bíblico, de fábulas, nada más y nada menos. Bueno, eso era lo que estaba pasando en esta ciudad. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo que esas fábulas tienen que ser desechadas porque eso no es palabra de Dios. Parece ser que tiene el origen en la Sagrada Escritura, pero eso son mitos, eso son porquerías que la gente ni siquiera debe oír porque esa gente está, esos falsos maestros estaban usando la Escritura pero eso no tenía nada de sagrado por eso que Pablo llama profanas. Dice nuestro texto desechando fábulas profanas y de viejas. No tenía nada de sagrado, por lo tanto, no había que prestar atención de ninguna manera. La palabra viejas que aparece en el texto allí en la expresión fábulas profanas y de viejas significa en el griego la palabra griega que se usa ahí nos da la idea de una persona, una mujer que está senil, digamos. Podríamos decir que es una mujer que está en los últimos, en la última etapa de su vida ya y está, no está en sus cabales, digamos. Esa es un poco la idea, una persona que está en una edad avanzada y que por momentos va perdiendo su cordura, ¿no es cierto? Hasta que va entrando en una demencia senil y llega ese tipo de gente desconoce la realidad y muchas veces elaboran historias que no tienen conexión con nada de su vida o con nada de la realidad. Bueno, eso es lo que está pasando de fondo, esa es la intención de esa palabra. Pablo está diciendo que esas historias de los falsos maestros están en la misma categoría de una persona que está, de un anciano que está senil, digamos. en cambio un verdadero maestro de la palabra de Dios es reconocido por enseñar verdades, es reconocido por enseñar las escrituras de manera correcta, de manera fiel, sin distorsionar nada, a diferencia de lo que estaban haciendo estos hombres que estaban torciendo la palabra de Dios. Timoteo tenía que mandar a los creyentes que no escuchen esas interpretaciones fantásticas o fábulas de las escrituras. ¿Por qué? Porque tarde o temprano iba a terminar eso afectando seriamente la vida de la iglesia en sí. De hecho, está ocurriendo ese problema ya porque las falsas enseñanzas se introdujeron a tal punto que estaba afectando la salud de la iglesia. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el mismo contexto de la falsa enseñanza o de la enseñanza errónea de la palabra de Dios, fíjense lo que Pablo le va a decir. Segunda de Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado el texto que leíamos antes como obrero que no tiene que avergonzarse que usa bien ahí está el punto la palabra de verdad fíjense la instrucción evita profanas y vanas palabrerías ahí está la idea porque conducirán más y más a la impiedad fíjense la intención del la intención que hay detrás de esa responsabilidad que Pablo está asignando ahora a Timoteo como pastor de desechar todas esas fábulas y vanas palabrerías porque porque van a conducir a la iglesia más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena dice lo cual ella y pone ejemplo y meneo y fileto se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó etcétera la palabra de Dios hermanos las sagradas escrituras nosotros hoy tenemos el enorme privilegio de contar con la palabra de Dios en nuestro poder nosotros sabemos que Dios nos ha dejado semejante legado Dios nos ha dejado su palabra para que el hombre dice dice allí el texto fuera enteramente preparado para toda buena obra cualquier otro uso que nosotros como iglesia como pastores le estemos dando a las escrituras cualquier otro uso que se te ocurra es contrario es opuesto a la naturaleza del plan de Dios por el cual el Señor nos ha dejado su palabra en nuestro poder lamentablemente una aplicación hermanos que me parece sumamente importante traer a sus mentes hoy en virtud de lo que estamos hablando tristemente se usa la palabra de Dios para impartir enseñanzas que tienen psicología mucha psicología para impartir enseñanzas que son terapéuticas enseñanzas que tienen que ver con un discurso triunfalista de prosperidad de éxito y así pudiéramos estar enumerando todas las fábulas que hoy manchan por decirlo de alguna manera el mundo evangélico de nuestros días tristemente hoy hay demasiada fábula demasiada vana palabrería en el mundo cristiano de nuestros días por eso más que nunca nuestro oído debe estar agudo nuestra mente nuestro corazón nosotros debemos permanecer diligentes en estas instrucciones que la está recibiendo un pastor pero son para toda la iglesia del Señor aún dos mil años después y acá quiero trabajar sobre ese punto yo quisiera centrar su mente su atención en ese principio hay una gravedad hermano que tiene que ver con escuchar las fábulas o las falsas enseñanzas y ese peligro o esa gravedad radica en el poder que ejerce sobre el creyente esa información que entra por los oídos y penetra hasta nuestra mente hay un peligro en esa información que uno deja a veces ingresar a nuestro corazón el segundo de Timoteo 2.16 dice evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más dice a la impiedad y ahí está el peligro hermano me encanta porque dice un autor nosotros somos el reflejo de la información que hemos recibido durante toda nuestra vida y acá quiero que preste atención somos el reflejo dice o sea nosotros reflejamos nosotros le hablamos al mundo ¿no es cierto? con nuestra vida y lo que decimos con nuestra vida no es ni más ni menos que la información que fue saturando nuestra mente nuestro corazón nuestros hechos a lo largo y a lo ancho de nuestra existencia yo no sé si alguna vez vos te preguntaste y quiero enfatizar esto si vale la pena estar en una iglesia que enseña la sana doctrina yo sé que la respuesta de todos va a ser obvia ¿no es cierto? por supuesto que vale la pena pero por lo que nosotros estamos viendo es urgente es sumamente importantísimo para un creyente o para una persona que se considera creyente el ser parte de una iglesia donde se imparte una sana enseñanza ¿por qué? porque por lo que decíamos recién la información que yo recibo la información que yo recibo en mi mente en mi corazón es lo que me va a condicionar es lo que va a condicionar mi vida básicamente nosotros tenemos que recordar que la información que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios hermano actúa en una forma inconsciente ¿por qué? ¿por qué inconsciente? porque el recuerdo de la información tal vez se va pero el efecto perdura yo no sé si ustedes se acuerdan lo que yo prediqué en el año 2017 lo que están me vienen escuchando hace ya algunos años yo no sé si ustedes ni yo me acuerdo hermano por las dudas no se preocupe no se ponga mal pero ese es el efecto que tiene lo que nosotros oímos la información que nos entra por nuestros oídos y va a parar allí a nuestra mente a nuestro corazón actúa en forma inconsciente podríamos decir por eso es necesario que si yo me voy a exponer a algo sea a la sana enseñanza no a la falsa enseñanza es probable que yo de acá a un mes no recuerde lo que hoy he escuchado de la predicación de la palabra de Dios pero quedate tranquilo porque el efecto que eso tuvo en tu vida va a perdurar me explico tal vez usted el domingo que viene no se va no se va a acordar puntualmente perfectamente de cada uno de los puntos que estuvimos viendo pero el efecto que está teniendo la palabra de Dios ahora en su mente en su corazón eso le va a afectar ahora fíjense capaz que usted ni se acuerde de acá cinco años que yo hoy les dije y hoy lo desafié a que nos alimentemos de la palabra de Dios usemos los recursos que hay por ahí pero primordialmente que nos alimentemos de la palabra de Dios capaz que eso no te va a acordar pero si vos lo empezás a hacer hoy de acá 20, 10, 15, 5 no sé cuántos años vos vas a estar alimentado vas a estar nutrido con la palabra de Dios la habrás leído no sé 10 veces 15 veces y capaz que ni te acordaste que una vez hubo un hombre o un pastor que te dio esa información que entró a tu cabeza el efecto quedó pero no te lo no te lo acordás no lo recordás fehacientemente hay cosas hermano que a nosotros nos enseñaron hace mucho tiempo y que marcaron nuestra vida y que tal vez ahora no las podemos recordar pero saben que hoy somos lo que somos hermano por eso que aprendimos en el pasado aunque no recuerdes puntualmente o de manera perfecta ¿por qué ocurre eso? porque el recuerdo de la información tal vez se va el recuerdo de la información pero el efecto se traduce en la vida diaria el efecto perdura en nuestra vida hermano y quieren que le dé un ejemplo de la escritura bueno la instrucción que vemos allí en el proverbio el proverbio 22 6 dice instruye al niño en su camino hablando de la responsabilidad de los padres ¿por qué debemos instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios como dice Deuteronomio 6 al levantarte al acostarte en las paredes de tu casa en las puertas de tu casa todo el tiempo ¿por qué debemos hacerlo? bueno dice dice el texto porque cuando fuere viejo no se apartará de él no dice instruí a tu hijo porque él va a recordar todo y cada una de las cosas que vos le dijiste me entendé cuando él tenía 8 o 9 años no la palabra de Dios dice no se va a apartar de él va a tener una vida consecuente o sea el efecto de esa instrucción perduró en el tiempo tal vez no se acuerde puntualmente de la enseñanza pero no se va a apartar del camino lo que dice la palabra hablando de solo para poner una ilustración otra ilustración hermano hay predicaciones yo pensaba en mi vida personal hay predicaciones que yo seguramente escuché en algún momento de mi vida que marcaron mi vida hay momentos en los que yo me he expuesto a la predicación de la palabra de Dios y tal vez yo hoy no recuerdo puntualmente lo que se dijo hace no sé 4, 5, 6 años cuando yo escuché X cosa pero el efecto de eso que yo escuché hermano perdura hasta hoy o sea porque yo estoy seguro que yo hoy vivo hago cosas creo y estoy dispuesto a morir por ciertas cosas por verdades que me han sido inculcadas en mi corazón en algún momento que yo hoy no las recuerdo puntualmente pero esa información el efecto digo esa información está aún vigente en mi vida y ese es el peligro de la falsa enseñanza ese es el peligro de exponernos a aquello que no no está conforme de la palabra de Dios que no edifica al creyente por eso Pablo le va a decir a Timoteo terminá con la falsa enseñanza y mandá a los creyentes a que no se presten oído a las fábulas a las historias de viejas como dice allí el texto un creyente que está continuamente expuesto hermano escuchen esto a una enseñanza de la palabra de Dios corrompida un creyente que permite que información corrupta entre a su mente esa persona lamentablemente hermanos jamás va a desear la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios ese es otro gran ejemplo si no te convenciste hasta ahora de lo que yo estoy diciendo con esto de que la información entra tal vez te olvidás pero el efecto perdura bueno pensá en alguien pensá o pensá en el ejemplo este una persona que continuamente está expuesta a la enseñanza corrompida de la escritura a la enseñanza diluida de la escritura a la enseñanza distorsionada de la escritura esa persona jamás va a desear es muy probable que que escuche una predicación bíblica de hecho yo he he hablado con gente así hermano he hablado con gente que le recomendás le sugerís que escuchen a un pastor sano a un pastor bíblico y se aburren ellos no lo escuchan no lo soportan no soportan la sana enseñanza no soportan la enseñanza de la escritura porque porque dice la escritura no lo invento yo hermano dice que buscan maestros conforme a sus propias concupiscencias o sea buscan maestros que diluyan la escritura que no confronten su pecado que no confronten su realidad y ahora vamos a ver cuál era el problema al final vamos a concluir y vamos a descubrir en cierta manera cuál era el problema que tenían estos falsos maestros pero esa es la idea hermano una persona que un creyente entre comillas que se expone a la predicación corrompida la escritura nunca va a desear una predicación bíblica y te pongo otra ilustración fijate lo mismo pasa con el alimento físico si vos te llenas comiendo comida chatarra la pregunta es te bajaste dos hamburguesas completas con papa frita huevo frito y todo lo frito que quieras después si tenés que ir a comer un plato de alimento con verdura legumbres un sano alimento una sana comida va a tener hambre no, no va a tener hambre no va a querer comerlo porque ya estás saturado de porquería digamos que en definitiva no alimentan el cuerpo bueno, lo mismo ocurre en el plano espiritual cuando yo me saturo de porquería jamás voy a querer el verdadero alimento espiritual 1 Pedro 2 1 lo mismo que leíamos antes desechar dice toda malicia engaño hipocresía envidia y el verso 2 dice desear fíjense dos verbos sumamente interesantes desecho por un lado para poder desear la leche espiritual no se pueden desear dos cosas a la vez esa es la idea digamos lo que Pedro estaba diciendo allí en ese pasaje es que vos no no te engañes no podemos escuchar malicia mentira hipocresía chisme envidia faulas le vamos a agregar permítanme agregar eso faulas las historias palabras distorsionadas la escritura no podemos escuchar eso y al mismo tiempo desear como niño recién nacido la leche espiritual esa es la idea hermano no podemos desear escuchar cosas corrompidas y desear escuchar cosas que edifican al mismo tiempo hasta acá hermanos llegamos en el texto bíblico que estamos estudiando vamos a hacer una pausa yo quisiera concluir hoy para poder enfocarnos después la semana que viene en toda la porción que nos queda para cerrar el pasaje completo allí hasta el versículo 11 ahí vamos a hablar acerca de de otra instrucción que va a recibir Timoteo lo que vimos ahora es que Timoteo está llamado fue confrontado por Pablo a cuidarse de sí mismo tiene que desechar tiene que trabajar seriamente en terminar con la falsa enseñanza que los creyentes no estén expuestos a ese tipo de de falacias de herejías y lo otro que le va a decir Pablo es que él tiene la responsabilidad de ejercitarse en la piedad la semana que viene vamos a ver qué es la piedad vamos a profundizar ya hemos visto algo en los capítulos anteriores que hemos estudiado pero vamos a profundizar otra vez más en cuanto al ministerio pastoral yo quisiera cerrar hermano con una conclusión así algo que me pareció sumamente importante destacar de todo lo que venimos estudiando como dije al principio lo vuelvo a repetir los pastores y los cristianos todos los cristianos genuinos son responsables de su crecimiento de su alimento espiritual esto es lo que vimos hoy acerca del cuidado no es solamente para para el pastor decimos sino para toda la iglesia de Cristo y quisiera poner antes de terminar con la predicación de hoy su atención en el capítulo 1 de Timoteo en el capítulo capítulo 1 versículo 3 al 11 si nosotros recordamos ese pasaje que ya hemos estudiado en algún momento fíjense que ahí Pablo le está diciendo a Timoteo que se quede en por qué se quedó en Éfeso como leíamos hoy para que mandase a alguno que nos enseñe diferente doctrina el versículo 4 le va a pedir a Timoteo que le diga a los creyentes que no presten atención a fábulas interminables etc que acarrean disputa dice más que edificación de Dios que es por fe versículo 5 dice el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio de una buena conciencia de una fe no fingida versículo 6 de los cuales desviándose algunos se apartaron dice van a palabrería queriendo ser doctores de la ley ya sabemos el contexto ya hemos visto eso sin entender lo que hablan y lo que afirman pero sabemos dice Pablo y acá viene el punto hermano yo quiero cerrar con su atención en este lugar Pablo dice versículo 8 sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente o sea acá está habiendo un mal uso de la palabra de Dios es lo que está diciendo Pablo estos hombres están distorsionando la escritura estos hombres están armando historias fantásticas para cautivar el oído de los creyentes de Éfeso pero dice sabemos que la ley o sea entienda la ley la escritura allí del antiguo tratamiento o sea la ley moral de Dios dice es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto qué cosa que la ley no fue dada para el justo sino para transgresores desobedientes impíos pecadores irreverentes etcétera etcétera ahí están toda una lista frondosa de miseria y de pecado que hay allí hasta el versículo 11 pero fíjense que lo más interesante hermano y yo quiero rescatar esto es lo que dice Pablo que la ley no fue dada para el justo está diciendo fíjense que Pablo está confrontando a estos falsos maestros y está trayendo a la memoria de Timoteo y a los creyentes la verdad central del evangelio hermanos la ley no fue dada para el justo yo quisiera que ustedes piensen allí en el principio en el herencia Adán no hubiese pecado la ley no hubiese sido necesaria porque nosotros ya hemos aprendido durante los miércoles cuando estudiamos las doctrinas acerca de Dios acerca de las escrituras nosotros aprendimos que la ley de Dios está grabada fue grabada en el corazón del hombre pero ¿qué pasó con Adán? Adán cayó Adán pecó y desde que el hombre cayó hermano desde que el hombre pecó dejó de estar en ese estado valga la redundancia de perfección en el que Dios lo había puesto al principio dice la escritura que no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios se hicieron inútiles su mente está corrompida dice desde que el hombre cayó hermano la mente se corrompió del hombre el corazón del hombre se corrompió por el pecado sus intenciones su pensamiento la manera de hablar etcétera etcétera todo lo que ya sabemos que la escritura dice y por toda esa situación calamitosa podríamos decir de la condición del hombre la condición espiritual por eso dice Pablo se hizo necesaria la ley la ley se hizo una necesidad para hacerle ver al hombre cuál es su pecaminosidad cuál es el grado de pecaminosidad que tiene fíjense lo que dice Romano 7 dice que diremos la ley es pecado no ninguna manera pero dice Pablo yo no conocí el pecado sino por la ley más adelante va a decir yo antes vivía de tal forma sin ser consciente esto pero del momento en que conocí la ley ahí vi mi pecado dice no conocí la ley pero yo no conocí el pecado dice sino por la ley porque tampoco conociera la codicia dice si la ley no dijera no codiciarás fíjense cómo Pablo está dándole el uso perfecto de la ley de Dios allí cuando le escribe a esta bueno acá le está escribiendo a los romanos pero quiero enfatizar ese punto la ley no fue dada para el justo le dice a Timoteo allí en su primera carta la ley hermano es lo que pone de manifiesto el pecado en el corazón del hombre esa es la idea lo que va a mostrar quién sos realmente es la ley de Dios la ley de Dios te va a poner en evidencia frente a la santidad de Dios la lenguaje actual en romano 7 ese texto que yo le acabé de leer recién dice quiere decir esto que la ley es pecado claro que no dice Pablo pero si no hubiera sido por la ley yo no habría entendido lo que es el pecado por ejemplo si la ley no dijera no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen yo no sabría que eso es malo dice Pablo ahí hablando de la codicia la reina Valera traduce como codicia dice la lenguaje actual cuando no hay ley el pecado no tiene ningún poder pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal cuando yo todavía no conocía la ley vivía tranquilo dice Pablo pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios por eso cuando Pablo le va a escribir a Timoteo en el contexto de la falsa enseñanza y de los falsos maestros le va a decir la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores dice allí el texto y toda esa lista de pecadores o de pecados y ahí es el punto hermano yo quiero traer poner sus mentes en ese lugar ese es el lugar donde los falsos maestros de Éfeso se equivocaron ahí está el punto de inflexión cuando ellos leían la ley hermano ellos iban a la ley para buscar historias para buscar palabras para buscar fábulas ellos no leían la ley ellos no no le ocurría de verse como pecadores cuando leían la ley cuando ellos estaban leyendo las escrituras no se veían como pecadores en ese espejo que nosotros sabemos que es la palabra de Dios ellos leían la escritura pero la escritura no nos tocaban a ellos o sea la escritura no penetraba en su corazón ellos leían no para ver su pecado hermano reflejado en sus mentes en sus corazones sino para buscar historias y yo quiero cerrar con esto porque yo creo que una oración para nosotros para la iglesia del señor hoy tiene que ser que el señor nos guarde de caer en lo mismo nosotros que el señor nos guarde de caer en ese error en el que cayeron estos hombres de ir a la ley de Dios y no ver su condición no ver su pecaminosidad hermano que el señor nos guarde de eso sino que cada vez que vayamos a la escritura hermanos podamos ver nuestra pecaminosidad y podamos ver al glorioso salvador que tenemos en Cristo Jesús y cuando vos hoy tomes el desafío de alimentarte que hoy sea un nuevo comienzo tal vez entendés en estudiar en meditar en leer en profundizar en la escritura que cada vez que vos te acerques a la sagrada a la sagrada escritura vos puedas ver tu condición y puedas ver el glorioso salvador que es el señor jesucristo si yo voy a leer la biblia hermanos si yo voy a estudiar la biblia si yo voy a predicar la biblia pero eso no me lleva a ver a mí a ese gran salvador que se proclaman en las páginas de la biblia de nada sirve hermanos de nada sirve se transforma en un libro común y corriente por eso yo oro hermano por mí en primer lugar para que cuando yo trabaje activamente en cuidar de mi vida espiritual y por ustedes para que cuando ustedes trabajen activamente en cuidar en nutrirse en alimentarse con la palabra de Dios que todos juntos podamos ir a la escritura y podamos ver a ese glorioso salvador hermano porque todo se trata de él todo tiene que ver con él hermano gloria a Dios por el bendito mensaje del evangelio que se proclaman en la escritura hermanos que llaman al pecador al arrepentimiento de la fe en Cristo eso es el evangelio que el señor hermanos en esta tarea que vamos a tener de ahora hasta el resto de nuestros días en lo que nos queda de vida que el señor nos lleve a ver hermanos las glorias del evangelio en su palabra y que no seamos como estos falsos maestros que iban a la palabra de Dios pero no podían ver estaban ciegos amén que no podían ver